Receta de atole de galletas marías. Queda cremosito y muy delicioso. 7 tazas de leche de galón, una cucharada de vainilla, canela, piloncillo para endulzar, puede ser azúcar y un paquete de galletas marías. Voy a agregar 4 tazas de leche a una olla. Voy a agregarle ahí la canela y la vainilla. En el vaso de la licuadora he puesto 2 tazas de leche fría y ahí voy a agregar el paquete de galletas. Ahora voy a licuar. Vamos a agregar a la leche. También le voy a agregar el piloncillo. Esperaremos a que suelte el hervor por unos minutos para que la canela suelte todo su sabor. Vamos a probar de azúcar. Después de que el piloncillo se haya derretido, si hace falta pues ya le agregas a tu gusto. Mira, aquí ya está comenzando a hervir. Te recomiendo que no te muevas de la estufa porque si no esto se va a pegar. Aquí el piloncillo ya casi está derretido. Ya solo queda un pedacito. Y voy a esperar a que suelte el hervor. Y si hace falta más leche, si está muy espeso, le voy a agregar más. Aquí ya va a ser a tu gusto. Si quieres dejarlo ligeramente espeso o si quieres que quede más líquido. Voy a dejar a que suelte el hervor unos minutos. Voy a probar de azúcar. Después le voy a apagar. Para mi gusto si está un poco espeso, entonces le voy a agregar aquí una taza más de leche. Y ya probé de azúcar y le hace falta, le voy a agregar una cucharada. Y listo, le apagamos. Aquí ya tú decides si le quieres agregar más leche para que quede más líquido o así espesito. Recuerda que cuando se enfríe va a quedar muy espeso. Y listo, le apagamos. Y recuerda que en mi lista de reproducción de pan casero tenemos disponible ya esta receta de conchitas. Tú las puedes preparar en casa muy fácil y muy económicas. Y listo, le apagamos.